Buen día, María Paula Díaz, yo soy becaria, doctoral de CONICET, estudio racismo y bueno, me encuentro acá con las compañeras movilizada, alerta, preocupada y bueno, organizándonos a partir de lo que sabemos que está pasando con los distintos organismos del Estado Nacional, la situación económica y política en general y viendo la manera de hacer frente a esto que va a repercutir de manera directa y que lo está haciendo en CONICET. Yo soy Guadalupe, Peter, soy investigadora de CONICET y trabajo en el área de ecología y sustentabilidad, manejo sustentable de los ecosistemas y bueno, estamos acá charlando cómo visibilizar un poco lo que nos pasa en el sector, en el sector de investigación que es un sector además pequeño, por lo general relegado en cuanto a legislación, en cuanto a presupuesto y bueno, la situación está particular de algunos compañeros que se han quedado estando seleccionados sin poder ingresar a sus puestos de trabajo los chicos que están terminando sus becas doctorales que no sabemos si van a poder seguir en su vida académica, en su formación, más allá de que no hay subsidios para investigar para tener proyectos, para salir al campo, para hacer viajes, para ir a congresos nosotros, todo eso por lo general es dinero estatal que nosotros concursamos presentamos proyectos, obtenemos financiamiento desde ahí para nuestras actividades y bueno, eso también está en riesgo. Bueno, tuvimos una asamblea hace un rato, en realidad empezamos a... retomamos la organización, digamos que hace unos años en otro contexto en el que también se había atacado fuertemente a las políticas de ciencia y técnica durante la gestión del PRO ya, digamos, habíamos empezado y bueno, y en este contexto en el que, bueno, distintos sectores digamos, del campo popular y de trabajadores del Estado, digamos, que desarrollamos distintas actividades que tienen que ver con garantizar derechos, estamos saliendo a, bueno, a luchar contra estas políticas de ajuste que vulneran nuestros derechos y también los derechos de todas las personas con quienes trabajamos y el impacto que genera nuestro trabajo, ¿no? Soy Delfina Arancio Sidoti, soy becaria del CONICET también y trabajo con agroecología, ganadería y servicios ecosistémicos del monte nativo nuestro y bueno, sí, nos reunimos hoy porque la verdad estamos muy preocupadas por, bueno, por todo el ajuste que estamos, que se está viviendo en nuestro país y en particular en nuestro sector que es el de la ciencia y la tecnología y bueno, entre las cosas que mencionaron mis compañeras, también otro de los temas que nos preocupa es el tema de que este año, por lo general, cada año hay un ingreso a becarios nuevos y este año nos están publicando los órdenes de mérito y hay un montón de personas que presentaron sus proyectos para recibir una beca de doctorado como la que tengo yo y al no publicarse esos resultados hay un montón de personas que están quedando afuera del sistema de ciencia y técnica y eso también forma parte del ajuste que están realizando, así que eso también nos preocupa porque corta una cadena que se venía haciendo hace muchos años ya, así que, bueno, eso también es algo que nos preocupa y forma parte de nuestro reclamo. Chau! Chau!